Y nos trasladamos hasta Valparaíso, donde Paula Hostidillo se encuentra con el contraalmediante Julio Leiva para contarnos algunos antecedentes. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, Ma, ¿cómo estás? Así es. Fíjate que nos hemos trasladado hasta la Intendencia Regional de Valparaíso para poder conocer algunas posiciones nuevas que se van a aplicar a partir de ahora para todos los voluntarios que están trabajando hace varios días ya, acá en el incendio que se produjo en la ciudad de Valparaíso. Por eso estamos justamente con el contraalmerante Julio Leiva, a quien le queremos agradecer que nos haya esperado. Y preguntarle rápidamente, ¿cuáles son estas restricciones que se van a aplicar a partir de ahora para los voluntarios? Mire, lo primero, insistir en el agradecimiento a los voluntarios que han llegado a cooperar con las familias que están damnificadas. Queremos, en alguna medida, regular el trabajo que se está desarrollando en atención a la gran cantidad de voluntarios que han llegado. Lo primero, es preservar su seguridad, su integridad física nos interesa, en atención a que el sector es de una alta complejidad en términos del espacio disponible. Y lo segundo, queremos ser más eficientes el trabajo que se está desarrollando porque va en directo a beneficio de la familia. Así que, por esa razón, a contar de mañana, los voluntarios que deseen acceder a ayudar a las familias que ya lo han perdido casi todo, se deben acreditar y además llevar los elementos mínimos de seguridad para poder operar. ¿Dónde se acreditan? Se van a acreditar aquí y el Ceremi de Deportes en la Intendencia Regional va a indicar el lugar en la Plaza Cívica donde se va a llevar a cabo esto. Esa es la primera etapa, que es la contención de la emergencia. ¿Qué más? La segunda etapa, que es a contar del día lunes, la directora regional del INJUP va a tomar el control de estos estudiantes, de estas federaciones y organizaciones para sostener el esfuerzo en el tiempo. Esto no se solucionó este fin de semana. Esto va a durar mucho y necesitamos a los estudiantes, los necesitamos con nosotros. Pero por ahora, para este fin de semana, no los requerimos urgentemente. Los vamos a necesitar con toda fuerza y con todo su entusiasmo, pero a contar del lunes porque la tarea es muy difícil. Ya, debidamente acreditado. Entonces, una disposición es la acreditación de los voluntarios. La segunda, indumentaria, digamos, de seguridad pertinente. Así es. ¿Horarios? ¿Hay horarios para hacer el trabajo? Sí, el horario se ha dispuesto a contar de las 13 horas hasta las 21 horas. Y por una razón muy sencilla. Porque en el resto del día y la noche se están retirando los escombros que los mismos jóvenes están dejando en la calle, que se retiran de cada una de las casas. Entonces, tenemos que diferenciar esas dos actividades. El retiro del escombro por parte de la municipalidad por la mañarilla pesada y el trabajo que están desarrollando los estudiantes o los voluntarios para sacar de las respectivas casas los escombros a la calle. Ambos, al mismo tiempo, en una calle, es peligroso. ¿Otra disposición tiene que ver con la vacunación? Efectivamente, se ha vacunado una gran cantidad de voluntarios y esperamos que todos los que suban deban hacerlo. Es una obligación moral que ellos tengan que vacunarse para protegerse a sí mismos. Muchas gracias. Le damos las gracias entonces al contraalmirante Julio Leyva, jefe de la Defensa Nacional en estado de catástrofe. Escuchamos entonces, Macarani, a parte de estas disposiciones. Recordemos entonces, a ver, para que los voluntarios de aquí en adelante sepan qué es lo que tienen que hacer si quieren venir a ayudar a Cabal Paraíso. Primero que todo, tienen que estar vacunados. Segundo, tienen que cortar la indumentaria, la vestimenta adecuada, dígase bototos de seguridad, lentes de seguridad, mascarilla, guantes de seguridad, etc. Los horarios, a partir de las 13 horas hasta las 21.30, van a poder elaborar todos los voluntarios que sí lo deseen, cosa que en la mañana dejen que las instituciones como las municipalidades y otros entes puedan hacer el despejo de la zona que está debidamente afectada. Cuarto, acreditación. Esto es bastante importante. A partir de mañana y hasta el domingo, acá mismo en la Plaza Cívica de Valparaíso, frente a la Intendencia, el IND va a estar acreditando a todos los jóvenes que deseen colaborar. Posteriormente, el día domingo, será el INJUP el encargado de hacer este trámite. Importante que vengan todos los jóvenes que quieran, aquí en la Plaza Cívica, a acreditarse. Y suponemos que, evidentemente, Carabineros y distintas instancias o distintas organizaciones van a estar fiscalizando que esto se realice. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Macarena. Mayor información, por supuesto, vamos a seguir en comunicación. De todas maneras, nos quedamos entonces con esas instrucciones. Por supuesto, es muy claro estar acreditados para la organización, entonces, ir en ayuda de Valparaíso. Gracias, Pau. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa. Siga junto a nosotros.